Hola amigos, después que en estos días se confirmara la noticia de que ya tenemos dos posibles refuerzos para el 2019 o contrataciones para el 2019, un volante y un central hoy la noticia es que Independiente Santa Fe y el Club Embajador estarían detrás de un central Bueno amigos y antes de meternos de lleno a la noticia voy a enviar dos saludos El primero es para X Opinión que nos dice ¿Qué Austin? ¿Por qué estás usando tanto rojo? Por favor no se pongan nerviosos por el color de mi camiseta Ya un suscriptor había escrito, por lo general yo grabo 3 videos con la misma ropa diariamente Así que no se preocupen, porque me ponga el color de una camiseta u otra No quiere decir que me estoy cambiando de equipo o que me voy a cambiar de equipo Aquí estoy un poquito más azul para que no se me asusten Y el segundo saludo es para Liquid Arts FX Que bueno, difiere de nuestra opinión y no pasa absolutamente nada Nos da algunos argumentos y eso es lo que me gusta, que ustedes también dejen sus opiniones Les recuerdo, yo no tengo la verdad absoluta Y lo que yo digo puede que ustedes no, o sea, no sea también la opinión de ustedes Yo solamente estoy aquí para dar mi opinión acerca de la actualidad de Millonarios y el fútbol colombiano Así que esto es lo que me gusta, que dejen sus opiniones muy respetuosamente Y entre y debatimos, yo les respondo a ustedes en los comentarios Y una cosita también que quería decirles, ¿vale? Acerca del video que hice sobre Camacho Que prácticamente él quería que jugáramos un torneo similar o muy parecido al que se juega en el exterior ¿Vale? Estuve leyendo más información al respecto Y parece ser que se va a presentar un nuevo torneo o un nuevo fixture, ¿vale? Para el 2019 Pero eso no lo dijo Camacho Camacho dijo, tenemos que modernizarnos y jugar como lo hacemos en el exterior Pero Camacho no dijo, estamos estudiando la posibilidad de un nuevo torneo En el que se juegue de enero a diciembre ¿Vale? Entonces, ojo con lo que se dice Porque si una frase cambia totalmente lo que uno intenta decir Así que bueno, me pareció interesante lo del cambio de torneo Estuve leyendo un poco acerca de eso Y podría estar bueno ¿Cuál es el problema? Desde ya Quieren eliminar el promedio Eso quiere decir que si Millonarios tiene un mal año, para la B De una vez, así de fácil Y otra cosa mala es que solamente habría un campeón durante todo el año Pero bueno, eso lo hablaremos después detalladamente cuando haya algo más concreto Así que bueno, vamos a meternos de lleno en la noticia Y con respecto a que Millonarios e Independiente Santa Fe Necesitan reforzar sus filas Se conoció el interés de los dos clubes de Bogotá por un mismo jugador Se trata de Fainer Torijano Defensor central de Deportes Tolima Que se ha destacado en las últimas temporadas con el elenco Pijao Siendo campeón de la Liga Águila 1 del 2018 Y subcampeón en el 2016 Perdiendo la final ante el cuadro cardenal Por el lado de Santa Fe El club rojo capitalino analiza la contratación de un central Teniendo en cuenta que los jugadores Javier López y Héctor Urrego Saldrán del equipo En ese caso, la primera opción sería Torijano Millonarios vive un caso parecido al de Santa Fe Ya que Figueroa y Rivas salieron del equipo Razón por la cual el técnico Jorge Luis Pinto Estaría buscando refuerzos en la saga urgentemente El timón del albiazul desea dos defensores Y uno de ellos podría ser Torijano Con 30 años, el zaguero del Tolima Tiene gran experiencia en el fútbol colombiano Y ha pasado por clubes como Deportes Quindío Deportivo Cali Y desde el 2015 se encuentra en la escuadra Ibaguereña Durante el 2018, Torijano ha jugado 2.252 minutos En 27 partidos por liga Mientras que en el 2017 actuó un total de 3.510 minutos En 39 encuentros totales Siendo pieza clave en el equipo dirigido por Alberto Gamero En el título conquistado en el primer semestre Ante Atlético Nacional en la final Así que bueno amigos, a ustedes que les parecería esta contratación Recordemos que seguimos con el humo, con rumores Con posibles, con podería Y esperaremos a ver que pasa Esto es la sección del humo con Austin Por decirlo así Pero pues es lo que hay A mi la verdad no me disgustaría Es un jugador con bastante experiencia 30 años de edad Y que nos podría aportar mucho en la parte de atrás Pero recordemos que Pinto había dicho que por ahora necesitaba solamente un central Y ya lo podríamos tener ¿Vale? Con la contratación que se realizó O que está a punto de realizarse Porque todavía le están haciendo falta algunos exámenes A Felipe Jaramillo para cerrar lo que es la firma Recordemos de que sí Bueno ya vienen dos jugadores a millonarios Pero todavía no hay firma Y hasta que no haya firma No es del club ¿Vale? Todavía no es del club oficialmente Recordemos lo que pasó hace 6 meses Con algunos jugadores Que ya estaban listos Ya, ya se Ya estaban en millonarios Ya supuestamente era solamente firma Y al final se arrepintieron Y se fueron para Atlético Nacional ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Así que bueno Está bien Seguir teniendo posibilidades Mientras no se cierre la firma Y este central no me disgusta Mucha experiencia Muchos partidos Muchos juegos Pocas lesiones Eh, nos podría venir bien Obviamente el más necesitado en este momento Es Independiente Santa Fe Porque necesita reforzar ya Sí o sí Esa posición ¿Vale? Lo necesitan Porque también sacaron a dos de sus centrales Pero digamos que millonarios Como tiene esta posibilidad con Jaramillo Estaría entre comillas Un poco más tranquilo Sin embargo Hay que abonar Que el club capitalino Hablo de millonarios Eh Está Está adelantando las gestiones Por lo menos Estamos adelantando gestiones Antes de diciembre Y eso me parece bastante bien Porque recordemos que hace No hablemos de hace muchos años Hace poco tiempo Millonarios siempre dejaba todo para lo último No había nada en el mercado Nos tocaban las obras de los demás Y pues Si los fichamos rapidito Mucho mejor Así que bueno amigos Espero que les haya gustado este video Si es así les encargo un like Les recuerdo Activen por favor la campanita Para que no se pierdan Lo El contenido del canal Y déjenme aquí en los comentarios Sus opiniones No siendo más Me despido Y nos vemos Hasta la próxima